buenos días a mis kpopers en estos días no estaba haciendo mucho que digamos en cuanto a al canal así que les pido disculpas pero he estado con una invitada en mi casa y la verdad me ha llevado tiempo y he estado aprendiendo muchas cosas nuevas cambiado literario también he tenido un montón de cosas para hacer y de verdad se me ha complicado un montón estoy un poco en este momento estoy un poco resfriada este mi esposo está en gripado este pero bueno le quería contar un poquito hace unos días atrás la idea era hacer un día completo de cómo vivo en uruguay para mostrarles a todos ustedes un poco de lo que es estar acá en uruguay vivir acá en uruguay mejor dicho no se me complicó un poco porque me salió ya digo surgió algo de golpe resulta que el día que me propuse hacer acá el vídeo de un día completo de todos todas las salidas todas las vueltas que doy con el tema del canal y todo resulta que me golpearon la puerta la tía de mí de mi esposo con la sobre y con la prima digo perdón con la prima de mi esposo de que ella iba a cambiar de liceo ella vive en en otro lugar y este iba a cambiar de liceo iba a venir a vivir acá a mi barrio este y iba a empezar el liceo acá pero el problema es que bueno los padres no viven acá entonces me preguntaron a mí si se podía quedar en casa y ok la tengo acá en casa así que ella se está quedando acá y está yendo a mí se me cambió todo el horario porque este ella por ejemplo ahora está en práctica de gimnasia y sale dentro un rato después voy a hablar con ella a ver si se anima a salir en vídeo este y bueno tuvimos que adaptarnos a la convivencia con ella y ella adaptarse con la convivencia de nosotros así que después le voy a estar preguntando haciendo preguntas de cómo se siente acá y y bueno qué le parece todo nuevo obviamente empezó de cero amigas nuevas compañeros nuevos este barrio nuevo entonces este es un poquito complicado y hay que tenerle paciencia pero le está yendo a bien agradezco a dios que está yendo bien este ahora ya arrancaron con los escritos yo hace años que no voy a un liceo así que no tengo ni la más pálida idea de cómo carajos es la verdad entonces se me complicó un montón mi esposo trabajando yo un poco distraída porque de verdad esto me dio vuelta a todo todo el itinerario mío el tema del estudio el tema de las grabaciones y demás se me complicó todo porque ella tiene un horario muy complicado ella entra a las a la una a la una entra este tengo detallados los horarios porque de verdad si no estoy perdida entra a la una de la tarde y sale como a las siete de la tarde es casi todo el día en liceo después tiene de mañana tiene gimnasia y es cortado no son todos los días son dos días o dos días creo que son en la semana y bueno se me complicó todo entonces este ahora que ya está en el liceo yo siempre aprovecho para limpiar y ordenar la casa porque obvio de noche comemos y yo a la cama porque tenemos que madrugar entonces queda todo para atrás es un desastre mi casa entonces este momentito aprovecho para limpiar este obviamente tengo mis peques también entonces este se me hace un poco complicado todo pero adaptarme es lo que me queda y es lo que estoy haciendo no por eso me estoy descuidando del canal subí hace poco un vídeo informando de que va a haber acá en uruguay gracias a la embajada de corea un concurso ya están los llamados para los que se quieran apuntar y hacer baile canto individual en grupo eso lo ven ustedes es para sólo para uruguay participantes de acá de uruguay este ya están ya están anotando así que apresúrense en anotarse y para julio se va a hacer el concurso y el canal va a estar ahí va a estar trayéndoles a ustedes este información y les quería mostrar para que ustedes sepan que no estoy distraída perdón no estoy distraída en cuanto al canal al contrario me estoy me estoy preparando para poder traerles lo mejor porque digo no quiero pasar por lo que pasé la otra vez con la cámara este les voy a mostrar bien chiche nuevo acá hay una cámara nueva una cámara nueva la compré este hace poco obviamente con ayuda de todos porque dio las las este rifas están para eso les voy a mostrar aguarden un segundito un segundito ahí ahora sí este les voy a mostrar la cámara porque digo la que la que la que tenía de verde la viejita porisita este eso que ven ahí son los literarios de la niña ésta que me vuelve loca con la enrolario pero está acá tengo el power una cámara nueva este bueno espero espero poder esta vez filmar bien y no no quedarme mal con las chicas y los chicos que participan en el concurso porque digo de verdad ellos se merecen lo mejor ellos se esfuerzan para poder concursar en baile en canto en todo y lo indicado sería poder filmar bien y este y no tener problemas como tuve con respecto a a las a las filmaciones no que quedó mal filmado que algunos algunos vídeos los perdí y demás esta viene con tokio viene con dos baterías viene con memoria es impresionante me costó unos pesitos pero bueno las rifas son para eso para ir mejorando en el canal este todavía está en pie lo de la radio porque chisme nuevo estuve hablando en una radio para ver si podía tomar un espacio para el kpop y pasar música en k de kpop solamente y exclusivamente música de kpop acá en uruguay y me dieron el ok pero también algunos requisitos que bueno en este momento todavía no puedo cumplir entonces está en vista todavía eso de la radio pero como ven me sigo moviendo con el tema del canal estoy tratando de mejorar para ustedes para traerle lo mejor este les pido por favor acá en uruguay que se presenten que vayan que disfruten la verdad son cosas hermosas que hacen con los concursos que hacen son hermosos obvio tienen premios obvio hay muchas cosas pero son concursos impresionantes los chicos bailan que es increíble yo subí lamentablemente no pude subir todo pero de verdad está impresionante chicos entonces digo está bueno que puedan disfrutar de algo así así que no falten vayan a la página oficial de la embajada la página de instagram yo yo mostré este cuál era la página en el vídeo anterior el que subí hace poco así que por favor vayan a la página disfruten apúntense no tengan miedo este de apuntarse y bueno no sé este yo voy a seguir moviéndome por el canal voy a seguir obviamente este es lógico que ahora se me complica un poco este como ven ahora estoy en mi casa estoy ya les digo recién dejé a la niña en el gimnasia en gimnasia y este y bueno me voy a poner a ordenar mi casa pero y encima estoy un poco resfriada pero bueno pienso mover pienso seguir este así que vamos chicos no se me queden no se olviden por favor es importante para mí que compartan que le den un like a los vídeos youtube últimamente ha estado mal pero muy mal y no ha estado compartiendo mis vídeos supongo que es porque obviamente no tengo muchos like y tampoco tengo mucha gente que comparta entonces chicos dependo de ustedes de que ustedes compartan de que ustedes muestren mis vídeos y estaría de más porque digo de verdad la idea mía es expandir más un poco más el kpop acá en Uruguay y me gustaría que me apoyaran digo así como me gustaría yo poder apoyarlos a ustedes con mi canal digo me gustaría que ustedes me apoyen entonces dando like y compartiendo es una buena manera de poder darme un apoyo aunque no puedan de repente aunque sean de argentina sean de méxico sean de donde sea y no puedan de repente concursar en alguno de los sorteos para dar un apoyo al canal digo pero por lo menos compartiendo y dando like eso es importantísimo para mí y creo que es un gran apoyo para mí también y para el canal en cuanto a los sorteos estoy viendo de verdad para poder hacer los sorteos en argentina tengo un conocido en argentina y estoy hablando con él por el tema de que obviamente el peso allá es un poco más desvaluado que el peso acá aunque acá por más que esté alto el peso es todo caro pero digo estoy viendo evaluando eso por para poder cobrar lo justo lo que tiene que ser una rifa otra de las cosas que también estoy evaluando es el tema del envío que cuando sea enviado después no me lo rechacen y me lo manden de vuelta para atrás porque no lo fueron a buscar sino que la persona se pueda comunicar con alguien y esté en contacto con esa persona para poder ir a retirar el premio porque digo el que gasten en una rifa y que no reciban el premio eso de verdad a mí no me es favorable o sea no es favorable para el canal por lo tanto déjenme evaluar eso déjenme hablar bien con este conocido que tengo y ni bien pueda acomodar todo voy a empezar a hacer rifas también en argentina van a empezar a participar en argentina estuve hablando también para para este extenderme méxico y extender este para república dominicana pero sé que está la situación está mal dio yo acá haciendo rifas me di cuenta de que la gente está mal no hay mucho trabajo esto de la pandemia no liquido a todos en cuanto a lo laborable y en cuanto al dinero y en cuanto a muchas cosas entonces estoy evaluando mucho el tema de las rifas por ahora las estoy evaluando fuera de mi país porque acá en mi país quieras o no aunque me quede con rifas porque no las pude vender todas sé que alguien la va a sacar sé que alguien va a ganar el premio y sé que esa persona va a venir a retirarlo entonces por más que yo gaste tengo igual un dinero recuperado entonces el tema es comprar rifas para otro país y quedarme con esas rifas sería una pérdida para el canal en lugar de estar ganando entonces les pido que me tengan paciencia pero en el momento que se pueda acomodar un poco la cosa les aseguro que voy a extender los los sorteos y van a poder participar otros países como los que acabo de mencionar por otro lado les pido si que compartan porque digo reitero me sirve que apoyen de esa manera aunque no participen por ahora de los sorteos vamos a estar voy a estar subiendo siempre en las redes en facebook en instagram aunque facebook y instagram les digo les voy a mostrar digo no me gusta ser transparente con ustedes porque quiero que ustedes entiendan de que no es pavada digo que está todo bravo tengo el celular acá el del canal es un celular chuming a la pocha y resulta que se me rompió la batería y lo estoy estoy sin usar incluso hasta perdí el número porque no lo pude cargar más no pude usar más el número entonces perdí el número o sea que el número del canal va a cambiar no va a ser el mismo que el de antes este por ahora el que estoy dando es el mío personal pero digo el mío personal va a pasar a ser el del canal y bueno este hasta que no consiga una batería para el celular del canal el que voy a estar usando es el mío personal este por otro lado me sale más barato de repente comprarme uno nuevo para el canal pero ya me metí en la cámara y hasta que no termine de pagar la cámara no voy a poder meterme en un celular de verdad porque está todo caro muy caro y la verdad me es difícil porque no me gusta estar gastando el dinero de o sea en mi casa trabajo también yo trabajo de costurera pero eso es agarrar dinero hoy mañana no se sabe entonces el que el que es abarca todos los gastos es mi esposo y no me gusta estar pidiéndole a él para el canal la verdad lo del canal es algo mío y bueno me manejo con las rifas si tengo apoyo si de mi padre mi padre es el que dos por tres me está apoyando también es parte del canal este pero tampoco me gusta estar pidiéndole a él justamente sobre el tema del canal me gusta que el canal mismo se mantenga por eso les pido por favor si son de acá de uruguay y quieren ayudar pueden ayudar con las rifas comprando están baratísimas salen 25 pesos nada más una rifa y es para junio el 30 de junio con la lotería de acá este y estamos rifando la remera y la gorrita de bien vi si son de afuera de otro país compartiendo y dando like eso es un gran apoyo para el canal se lo suplico me parece que vino mi prima guarden un segundo ok si es mi prima este bueno los que son de otro país perdón por el corte este bruto pero los que son de otro país pueden colaborar dando like y suscribiéndose y compartiendo suscríbanse van a haber muchísimas cosas para el canal como eventos y muchas cosas más por favor suscríbanse este y bueno por ahora no tengo nada en concreto con sirio no sé si va a venir algún grupo de kpop acá ya se están pudiendo se están pudiendo se está pudiendo miércoles se está pudiendo hacer este eventos pero no sé todavía no sé por qué con esto digo con esto de que él tuvo que hacerse responsable de las entradas de bien vi que aún está terminando de pagar este está complicado pero ni bien salga algo les aseguro que van a tener dicho evento en el canal porque pienso participar también o sea voy con todo esta vez y espero que sepan apoyar al canal y disfrutar obviamente de todo lo que sea se realice acá en uruguay esta es una parte de lo que de lo que voy a empezar a hacer para el canal así que estén atentos compartan por favor el vídeo el penúltimo vídeo que subí compartan lo porque está bueno que los chicos sepan que se pueden apuntar tienen tiempo vayan a la página de de instagram de corea de la de cómo es de la embajada de corea y apúntense vayan por favor y apúntense en los que quieran participar todavía están a tiempo en julio recién se hace el concurso así que tienen tiempo por favor vayan a la página y apúntense ok bueno hasta ahora los después dejando porque tengo a mi prima acá y en un ratito tenemos que comer en un ratito tenemos que comer y ella tiene que ir al liceo así que como le dije el literario mío cambió totalmente a los invito a ver el canal cada tanto voy a estar subiendo algún vídeo así que bueno los amo mis kpop nos vemos pronto bye